Pues muy buenas tardes, estamos aquí con la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral para que nos comente acerca de esta resolución que ya emitió la Sala Superior en torno al tema de la paridad en Baja California Sur. Sí, gracias Beren por esta entrevista. Lo que te puedo decir es que el día de ayer la Sala Superior resuelve la impugnación que se recibe aquí en base a lo que nosotros determinamos, a nuestra sentencia. Esta sentencia, y te platico el origen de ella, el Instituto Estatal Electoral emite un acuerdo por el medio del cual se modifica el reglamento para el registro de las candidaturas para la elección popular. En este acuerdo se tocan varios temas, entre todos uno de ellos fue el de paridad de género y el Instituto Estatal Electoral lo que hace es que mediante acciones afirmativas determina en unos artículos transitorios que el municipio impar será encabezado por mujer y las listas de representación proporcional también serán encabezadas por mujeres. A este acuerdo se impugna y nosotros emitimos sentencia confirmando este acuerdo del Instituto Estatal Electoral. Se impugna de nuevo y lo atrae la Sala Superior y ayer lo resuelve confirmando la sentencia de este Tribunal Estatal Electoral. Se basa en dos puntos, que es el que en ningún momento el Instituto Estatal Electoral se excede en su facultad reglamentaria, es decir, que sí la tiene. Y el otro punto es que al llevar a cabo la acción afirmativa tampoco está vulnerando el derecho de autoorganización de los partidos políticos ni tampoco vulnera el derecho a la reelección. En este sentido es como resuelve la Sala Superior, lo cual nos sentimos muy satisfechos porque lo que quiere decir es que aquí en el Tribunal Estatal Electoral se están haciendo las cosas bien. Quiero también decirte que están pasando muchas cosas importantes en la historia de México que no podemos ser omisos y que tenemos que ser conscientes, todas las ciudadanas y los ciudadanos, en acatar no solo la norma, sino acatar también el avance cultural que se está teniendo en estos temas tan importantes. La paridad de género no es un tema novedoso o no es algo que esté de moda. Es un tema que se está trabajando desde hace años y es un tema que se está quedando. Y la acción afirmativa, comento de nuevo, son las medidas temporales que nos dan la posibilidad de un poquito ir más allá de la ley para, precisamente, para compensar este rezago, esta deuda histórica que grupos vulnerables tienen en cuanto a la igualdad de sus derechos políticos electorales. Es decir, en este caso, la paridad de género atiende ese rezago histórico y discriminatorio de la mujer para alcanzar puestos de elección popular y lo que hace es nada más subsanar, ¿no?, para que de manera o un poquito dar un paso más acelerado para que esa igualdad entre hombres y mujeres sea real. Creo que, en ese sentido, el Tribunal Estatal Electoral está muy comprometido, es muy responsable. Aquí se analizan a fondo todos los actos impugnados. Es nuestra obligación resolverlos conforme a su legalidad. Pero también decirte que estamos muy comprometidos con que, de manera responsable, también objetiva, nosotros garanticemos y vigilemos que se lleve a cabo la democracia, pero una democracia más justa. Muchas gracias. Gracias.